Si eres un directivo, tienes que ser capaz de liderar y gestionar personas. Para mí ese es el elemento clave. Yo te veo y lo primero que te voy a decir es ¿tú a cuántas personas has liderado? Y dame un ejemplo de exactamente en qué les has liderado. ¿Pero lo has hecho tú o has hecho que lo hagan? Porque estas preguntas que te estoy diciendo son las clave para que tú me digas que eres un directivo. Porque tú puedes ser muy bueno haciendo cosas tú, pero ya sabes que está el principio de Peters, que es, oye, venga, lo malo es que te ascienden y llegas a tu principio de incompetencia. Y es, ahora ya no lo haces tú, ahora tienes que lograr que otros lo hagan. Y además un directivo generalmente lo que hace es lograr que otros hagan, que otros hagan. Ya son terceras y cuartas derivadas de que otros hagan. Entonces, este es para mí el elemento clave. Si eres un directivo, eres un people manager. Y por lo tanto, tienes que tener algún tipo de demostración en tus capacidades futuras, o en tus capacidades pasadas, futuras, porque a lo mejor todavía no lo has sido, pero ves potencial, o que lo has demostrado para que yo pueda confiar que tú eres un directivo. Si no, serás un excelente individual contributor. Y para mí estos dos elementos son binarios. O eres individual contributor, y puedas ser gente buenísima que es individual contributor, y llegar muy alto siendo un individual contributor. O sea, un premio Nobel es un individual contributor, muchas veces. Exacto. No hay ningún problema por ser el individual contributor. Pero si eres un directivo, eres un people manager. Y no solo eres un people manager. Empiezas siendo un people manager, y luego tienes que ir tomando esas decisiones que he dicho antes, que también son muy importantes con los modelos que has podido ver anteriormente, y tomar la decisión de qué es lo que haces, y qué es lo que no haces. Pero partiendo de ser people manager.